Música 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 Ya, 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 ya. y la felicidad y el alma de mi alma que el alma se empezó a la vida que se hacía en la vida que el alma se empezó a la vida que el alma se empezó a la vida a la vida y el alma se se empezó al alma al alma, al alma, al alma al alma ¡Gracias! 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 Amun ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sáma a inene na, de calache! ¡Le calache! Agis mahasinik bimam, agis mahasinik bimam Yad dur el malik daman, walla nurayinay nuras zaman Agis mahasinik bimam, agis mahasinik bimam Yad dur el malik daman, walla nurayinay nuras zaman Agis mahasinik bimam, agis mahasinik bimam Yad dur el malik daman, walla nurayinay nuras zaman Masukna betul az zaman, siwaak badri taakil kamal Walla nurayinay nuras zaman Masukna betul az zaman, siwaak badri taakil kamal Walla nurayinay nuras zaman Al-Allah ya tersahman Yafi kududik ahadul amal Al-Allah ya tersahman Yafi kududik ahadul amal ¡Suscríbete! 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 La metra are mi casa te atac, un meca a que te ayo le atac, Te ay te, te ayo, te ayo le atac, En no casa casa fecac, y a beno de asfac, Esti que le ayo le atac, te ayo le atac, La metra are mi casa te atac, un meca a que te ayo le atac, Te ayo, te ayo, te ayo, te ayo le atac, Te ayo, te ayo, te ayo, te ayo le atac, Te ayo, te ayo, te ayo, te ayo le atac, Te ayo, 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 te ayo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Él ya está, Él ya está, Él ya está. Él ya está, Él ya está. 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 En el templo ¡Suscríbete! 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 Yomfezalil, 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 so tal que iran jani Yomfezalil, 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 so tal que iran jani Libengu daragaw, tinga tagin txew, ikura lis nana, sir sir amed Afikarkutweka, abirriulihid, betala txasaywum, betfiker limuti Yeti meniwut, yafikarkutini, tilla masalfera Ayyotaynuni 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 Maatak jani, samadudis tajanuni Maatak jani, samadudis tajanuni Atas tigalbi, kul yomti jamani Adinikini mausan, yewantaynuni Lay, 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 lay ¿Quién es el mundo? la la la, la la la, la la la, la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.